Hola, hola, soy Carla. Hoy os traigo muy buenas noticias y de hecho os lo quería mostrar. He logrado, he pasado bastantes horas, he logrado hacer un pass-throught de la tarjeta gráfica o la máquina virtual con KBM en Linux. Como veis aquí he montado un buen pollo, porque como veis tengo dos teclados y dos mouse. Entonces, al meter la tarjeta gráfica lo que he hecho es la siguiente. Este teclado y este mouse lo utilizo con la máquina real, que es Linux. Y este teclado y este mouse, y esta pantalla es la máquina virtual. Entonces, yo no os engaño, como veis el administrador de tareas pone que estoy usando una NVIDIA GeForce RTX con 8 GB de memoria virtual gráfica. Entonces, además de esto, a la máquina virtual le he puesto TPM, un controlador TPM y el bus PCIe. Entonces, yo esta máquina si la paro, se apaga la máquina virtual.